No vale nada la vida Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada Allí se apuesta la vida y se respeta el que gana Allí en mi León Guanajuato la vida no vale nada Camino de Guanajuato que pasa por tanto pueblo No pases por Salamanca que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas no pases porque me muero El Cristo de su montaña del cerro del jubilete Consuelo de los que sufren adoración de la gente El Cristo de su montaña del cerro del jubilete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Allí nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano, allí es mi pueblo adorado ¡Viva Mariachi!